Buenos días, buenas tardes, buenas noches queridos amigos de YouTube dependiendo del lugar y la hora en la que estés viendo este video Bienvenidos a una nueva entrega de esto que es el manual del emigrante En esta oportunidad vamos a hablar de la que es la segunda parte de cómo realizar tu currículum en inglés y lo más importante que se adapte al sistema ATS que utilizan las reclutadoras Si no viste el video anterior, bueno te lo dejo acá en la descripción si no entra a mi canal y búscalo, es muy importante que veas ese video para poder comprender lo que estamos por hacer ahora Lo que vamos a hacer en esta oportunidad es ingresar específicamente a la página de una de las reclutadoras más conocidas y que busca trabajadores para todas las cadenas hoteleras prácticamente no solamente de Medio Oriente sino de muchas partes del mundo una de las más importantes No vamos a hablar específicamente de esta página sino que vamos a ingresar a uno de los puestos que están buscando y vamos a tratar de identificar las palabras claves las palabras claves que son las que vamos a tener que utilizar a la hora de realizar nuestro currículum vitae Bueno, basta de preámbulos, vayamos a esto así que es una nueva entrega de Jorgito te ayuda Muy bien, nos encontramos nuevamente frente a la pantalla de la computadora para que vos puedas observar en tiempo real como es que se identifican esas palabras claves que tenés que utilizar en tu currículum vitae Bueno, basta de palabras y vamos a los hechos Como te acordarás en el video anterior hablamos de esto que es tu currículum vitae en inglés de una sola página que tenía que contener solamente lo más importante y como te dije y te vuelvo a repetir mira el video anterior si no lo viste y si lo viste, bueno, recordamos de que prácticamente vuelvo a repetir el currículum nada más que tenía que tener una página y no solamente eso sino que el currículum tenía que estar abocado específicamente a un puesto de trabajo en particular porque por costumbre por estos lados del mundo creo que en todo el mundo se acostumbra a hacer un currículum muy extenso con toda tu experiencia laboral sin importar a qué rama específica digamos de lo laboral o a qué rama empresarial te hayas dedicado vos ponías todo en un currículum y lo entregabas en persona o lo mandabas por correo bueno, en este caso cuando se utiliza una reclutadora y se aplica vía online lo imprescindible es que la información de un currículum sea solamente la más importante y lo principal que esté abocada solamente a ese puesto de trabajo y a esa solicitud de empleados que está haciendo una marca, una empresa etcétera, etcétera muy bien estamos ya en frente a la pantalla de la computadora y ahí vemos nos acordamos del currículum que estuvimos viendo en el video anterior una sola página abocado a la tarea de camarero o de organizador de eventos o de jefe de camareros o también te puede servir para bartender o sea para barman la persona que atiende detrás de la barra para recepcionista y bueno como yo tengo experiencia en ello también este currículum está sirve también para aplicar como animador de eventos de jefe etcétera 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 bueno basta de palabras ahí está el currículum te acordarás es así es una sola página no vamos a hablar más de esto si específicamente porque ya hablamos en el video anterior vayamos directamente a lo que a lo que nos convoca ¿no? a lo que nos convoca acá que es identificar las palabras claves bueno como les dije no vamos a hablar puntualmente de esta página reclutadora ni cómo se hace para aplicar etcétera etcétera primero creí conveniente hablar de todo lo concerniente a realizar el currículum y que quede 100% abocado en este caso ingresé a la página de esta gran reclutadora una de las más grandes y las más conocidas y vamos a subir un poquito y como ustedes verán el puesto que esta empresa reclutadora busca es de mesero de camarero la persona que atiende a los clientes a los comensales en las mesas que toma el pedido les entrega el menú etcétera etcétera después vamos a hablar específicamente de esta de todo de todo lo que se refiere a a la empresa reclutadora y a este puesto en particular pero vayamos vamos a armar primero como le dije porque esta es la segunda parte de cómo armar tu currículum en inglés bueno lo que tenés que buscar a la hora de aplicar una vez que encontraste el puesto que te interesa en este caso de mesero es encontrar qué es lo que esta empresa ya sea la reclutadora o en este caso es un hotel que está buscando meseros está esperando de esa persona qué va a aplicar la persona o sea la persona interesada en ese puesto qué características y qué cualidades busca entonces vamos leyendo vas leyendo vas leyendo te habla de la acá te habla básicamente esta es una introducción del hotel qué servicios presta para que vos más o menos tengas una idea de qué se trata obviamente te dice la ubicación dónde está toda la información la tenés acá y prácticamente todas las páginas reclutadoras son iguales bueno hasta que llegamos a este párrafo importantísimo que podemos observar que dice funciones y responsabilidades claves bueno esta página te aclaro está en inglés a mí me la traduce Google Google Chrome automáticamente pero si no lo tenés instalado al al traductor te va a aparecer en inglés todo esto que vos estás viendo acá toda la página bueno a mí me la traduce automáticamente así que es más fácil leer identificar ahora y más para explicarle a ustedes cuáles son las palabras claves vayamos a ello puntualmente bueno hablábamos de este párrafo en particular donde la empresa te habla de las funciones y responsabilidades que vas a tener que cumplir en el caso de ser contratado y por ende es lo que están buscando y es son los currículum que contengan estas palabras los que van a pasar la prueba muy bien habíamos hablado del sistema TS que el sistema TS es un software es un programa es un algoritmo que le filtra al reclutador todos los currículum vitae a raíz de 400 450 y le deja solamente los que se adapten mejor a lo que está buscando esta empresa y como hace eso identifica las palabras claves y las palabras claves están acá podemos observar que están divididas las funciones en viñetas cada una por separado porque si bien todas se relacionan son funciones distintas podemos observar a modo de ejemplo en la primera viñeta en el primer ítem dice lea los eventos diarios para reconocer la llegada de cualquier VIP que es lo que significa esto que a la hora de ingresar al trabajo vas a tener que leer digamos las órdenes del día de tu trabajo que te las va a dejar tu gerente y entre eso seguramente va a estar listado de cuáles son las personas que reservaron esa noche esa tarde esa mañana ese día un lugar una mesa y bueno y entre ellas tenés que identificar a los comensales a las personas VIP very important people o sea las personas importantes digamos todos los hoteles de cinco estrellas le dedican especial atención a la gente que es VIP muy bien volvemos a leer lea los eventos diarios para reconocer las llegadas de cualquier VIP ok esto vos lo tendrías que poner en tu currículum vitae cuando pongas que tuviste experiencia como un mesero que ya habíamos hablado de eso en el video anterior miralo no te lo pierdas ok ¿cómo harías esto? bueno ¿qué sería lo más fácil? copiar digamos si sos bastante una persona que no tiene ganas de pensar ni de trabajar harías así copiar y te irías a tu currículum que está llenando y lo pegas bueno no no es así porque también el sistema TS el cual tal vez lo puedas burlar el siguiente paso luego de que el sistema TS filtre y quede tu currículum va a ser una persona física una persona de carne y hueso que va a agarrar esos 10 currículums y va a leer uno por uno y obviamente que se va a dar cuenta que copiaste y pegaste entonces ¿qué tenés que hacer en este caso? para poner esta experiencia laboral en tu currículum primero aunque aún estés trabajando de mesero en algún bar hotel restaurant donde sea aunque en este momento en la actualidad estés trabajando allí tenés que hablar siempre en tiempo pasado o sea tendrías que poner leí los eventos diarios y pude reconocer la llegada de personalidades importantes al hotel al restaurante al bar esa sería la traducción para tu currículum vayamos a otro no vamos a hacerlo esto uno por uno te voy a dar dos o tres ejemplos para que vos entiendas de qué se trata acá la marca pide que vos sepas servir y retirar alimentos y bebidas de manera discreta y profesional tendrías que poner en tu currículum durante mi trabajo sirvo o podés usar presente también pero con otras palabras pero recomiendan pasado no sé por qué pero bueno serví y retiré los alimentos siempre siempre agrega palabra porque en este caso en este renglón en particular lo que está esperando encontrar el sistema ATS es las palabras clave y las palabras clave acá serían serví retiré discreta y profesional cuanto más palabras claves pongas en tu currículum y se adapte a este puesto que aplicaste mejor va a ser tu resultado a la hora de superar el sistema ATS tendrías que poner supe servir retirar los alimentos y bebidas de manera discreta y profesional ¿se entendió? vamos a un último y tercer y último ejemplo bueno a ver si encuentro uno de los ítems que aparece prácticamente en todos en todas las solicitudes digamos de empleados por ejemplo acá vamos a hablar de otro dice realice una limpieza ligera y mantenimiento de la salida o sea a la hora de terminar tu trabajo tenés que dejar todo impecable entonces tendrías que poner en tu currículum super realizar siempre una limpieza ligera y un buen mantenimiento a la hora de mi salida ¿se entiende o no? es así es muy simple yo ahora no lo estoy viendo a simple vista porque no tuve no se me dio por verlo anteriormente antes de empezar el video pero muchas de las de digamos de las empresas reclutadoras a la hora de buscar un personal para esta función para toda función que sea atención al cliente vas a encontrar muchas veces que dice que supiste mantenerla buscar una persona que sepa mantener la calma y la cordura bajo presión y en momentos de estrés o sea que estés dispuesto a trabajar bajo digamos que el bar o el restaurante lleno 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 y que haya mucho trabajo mesero de acá mesero de allá que sepas trabajar muy bien bajo presión eso no lo estoy viendo acá en este caso particular me llama la atención pero aparecen prácticamente todas en este caso no lo estoy viendo pero bueno estaría bueno que lo coloques aunque no lo pidan ¿a qué voy? y bueno este es simplemente una mirada por arriba digamos así muy no hay más que hablar creo que me entendiste a lo que me refiero digamos saber encontrar en la página de internet en la página de la reclutadora digamos para X puesto para este caso en particular sepas identificar y interpretar qué es lo que la empresa o el hotel está buscando para un candidato a este puesto en particular yo creo que se entendió tenés que leer y usar las palabras en tiempo pasado y agregar quitar y obviamente no vas a poner en el orden como está porque el reclutador se va a dar cuenta entonces cambiarle el orden cambiarle las palabras pero los verbos podés cambiar agregarle sustantivos adjetivos hacerlo un poco más largo un poco más corto pero los verbos que te aparecen ahí y los y a qué se refieren esos verbos a qué cosa particular eso tenés que mantenerlo tal cual está podés usar otros tiempos verbales pero el verbo tiene que estar creo que se entendió bueno todo esto vos lo tendrás que volcar en tu currículum si tenés experiencia como mesero como camarero en este caso particular y llenar tu currículum con estas palabras claves y bombo jazz queridos amigos y amigas de youtube espero que toda esta información haya sido de utilidad a mí me hubiera sido de muchísima utilidad de encontrarme con un canal como este es por eso que lo hago para que ustedes digamos tengan la información precisa y por sobre todas las cosas pierdan el mínimo tiempo posible aplicando y que lo hagan de una forma precisa y rápida bueno amigos muchas gracias por ver este video los espero en el próximo esto es el manual para el emigrante los saluda Jorgito te ayuda chau 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 Gracias por ver el video.